El día de hoy tú y yo vamos a hacer una apuesta. Si al finalizar este video te logro sorprender con al menos una de las 10 barras que te voy a mostrar, tú que estás viendo este video te vas a suscribir al canal y en dado caso que ya lo estés le vas a dar un bonito like. El día de hoy vamos a reaccionar a las 10 barras bravas más pequeñas del fuchibole colombiano, que como te decía al principio estoy segurísimo que al menos con una te voy a sorprender. Son barras bravas que pertenecen a equipos no tan tradicionales ni tan grandes en el fútbol colombiano, pero que es importante aclarar que aunque son pequeñas por la cantidad de miembros o son muy desconocidas para la mayoría, el día de hoy te vas a dar cuenta que no importa la cantidad de integrantes, no importa el equipo, la categoría, la ciudad, todos y cada uno de ellos vive el fútbol igual de apasionado que tú y yo. Arranquemos de una vez con esta video reacción, aunque es importante aclararte que este video lo organice de mayor a menor, por decirlo de alguna manera, o sea, primero vamos a ver las barras que seguramente tú conoces o que al menos sabías que tenías hinchas, pero no habías visto la barra en sí, sus banderas, sus trapos, los frentes, los bombos, los tatuajes y todo eso, y poco a poco iremos avanzando hasta llegar a las barras bravas que estoy totalmente seguro, y por eso aposté contigo un like y una suscripción a que no las conocías. En el décimo lugar te presento al bloque sur de la ciudad de Tuluá. Sí señores, el Cortuloá Fútbol Club que lastimosamente a día de hoy ya no existe, sí es un equipo muy tradicional del fútbol colombiano, acá les tengo un montón, un collage de imágenes, en las cuales pueden ver que la hinchada del Cortuloá era bastante amplia, mucha gente los va a ver y muchos dirán, Camilo, pero esos no son barristas, simplemente son hinchas del Cortuloá, sí, pero quería mostrarte primero que el Cortuloá, aunque es un equipo que muchos menos precian y que ya a día de hoy no existe, sí era muy apoyado por la gente de Tuluá y yo no entiendo por qué razón lo terminaron sacando de ahí y se lo van a llevar para Jumbo, porque si estos hinchas que acabas de ver en pantalla se van a quedar sin equipo, dime tú qué van a hacer los muchachos del bloque de Tuluá, señores, acá están las primeras imágenes, la barra brava del Cortuloá que tiene así su frente, sus bombos, sus integrantes, acá un montón de trapos, no es un trapito, no, frentes, bufandas, de todo representando al Cortuloá, por acá también junté algunos videos para que los vean en acción, es que es genial, este video me parece genial, sí señores, no, esto no está editado, esto no es mentira, está la barra brava del Cortuloá, hay mucha gente que, claro, estamos como tan acostumbrados a los equipos de siempre, los tradicionales, pero los equipos pequeños o no tan conocidos también tiene a su gente que los ama y los apoya, hasta con bandera gigante del Cortuloá, vean la bandera gigante del Cortuloá, alentando con sus canciones, sus bombos, sus trapos, miren, miren sus pelados con sus trapos, me parece genial, este video lo voy a gozar de una manera, podemos ver que la mayoría son integrantes muy jóvenes, lo cual sorprende, porque siendo tan jóvenes en un departamento como el Valle, pues, la gente se haría hincha del América y del Cali, y ya, pero no, estos pelados prefirieron ser hinchas del equipo de su ciudad. Camilo, la barra del Cortuloá ya la conocía, no me ha sorprendido y no te he dado like, bueno, con el siguiente seguramente lo vas a hacer. Te presento Pasión Vallenata Norte, señoras y señores, la barra brava del Valle Dupar. El Valle Dupar, por acá también tienes un collage de muchas imágenes que encontré en internet, no son una barra pequeña, incluso, incluso me atrevería a decir que son más en número que el Cortuloá, que era el anterior puesto, pero vean este, el estadio Armando Maestre, que a día de hoy es uno de los estadios más bonitos, pero vean la Pasión Vallenata, se reúnen, hacen obras sociales, tienen un montón de trapos, banderas, van en mula, señores, son de estos, me han dicho mucha gente hincha del Junior, del Real Cartagena, de los equipos del norte del país, que la gente del Valle Dupar es complicada porque viaja a todo lado, vean acá están en un montón de ciudades, en Bogotá también han estado, por acá les coloqué una imagen, vean esto es en el estadio de techo, estadio de techo, y sí, el BT es Bogotá, el Valle Dupar, la barra brava del Valle Dupar tiene filial aquí en la capital, y como lo están viendo en pantalla, no es mentira, no son dibujos en marcador, estos son de los hinchas más fieles a su equipo, todos, y cada uno de ellos tiene, ahí lo pueden ver, tatuado al Valle Dupar, en el pecho, en el estómago, o algo referente a la barra, son bastante fieles al equipo, por acá también están en Zipaquirá, viajan un montón, se roban trapos, acá están creo que son los trapos de, no sé si Bucaramanga o Real Cartagena, pero lo que les digo, es una barra de respeto en la costa caribe, por acá también tengo algunos videos que encontré, son hartos, siempre son hartos, yo creo que incluso son más que el Cortulua, pero no sé, pero sí son bastantes personas, un montón de banderas, instrumental, un montón de cánticos, el trapo de Bogotá siempre presente por ahí, por acá también tengo otro video, este sí está claro, ustedes también tienen que entender que la mayoría de los videos de Barras Bravas, ustedes lo saben, son grabados con una papa, entonces no me juzguen por la calidad de los videos, pero vean a la gente al Valle Dupar alentando a ese equipo, lastimosamente no lo han podido ver en Primera División, pero ahí siguen, incluso el estadio que es muy bonito, los manes siempre están ahí, siempre son como 100, 200, 300, la barra del Valle Dupar. Con estos mismos colores, verde, blanco y negro, también hay otro equipo que cuenta con una barra que tal vez muchos no conocían, y es que en la capital no manda Santa Fe, no manda Millonarios, manda el Distrito Asegurador, la barra brava de seguros, la equidad, que por acá te estoy mostrando un montón de imágenes, esta barra sí es más conocida, o bueno, acá en Bogotá es conocido que la equidad tiene hinchas bastantes, y tienen salidas, trapos, la localidad de Boston, la localidad de Kennedy, son como las más representativas de esta barra, lo tienen un montón, tal vez no son muchos, pero sí, sí hacen bastante presencia en el estadio de techo, siempre van cuando juega la equidad, cuando juegan en Bogotá, en el Campín como local, también van, hacen salidas, tienen amistades con otras barras como con el Santiago Wonders, y no puede faltar sus trapos y andar por toda Colombia. Acá están un collage de imágenes en Zipaquirá, en Tunja, se van hasta Neiva, han viajado a Santa Marta, sí señor, yo sé que la mayoría está diciendo, Camilo, ¿cómo así que la equidad tiene barra brava? Pues una barra brava viajera, acá la pueden ver, otros videos que encontré en internet, el distrito asegurador, bandera gigante, como un buen equipo, bandera gigante, la equidad, este video yo sé, yo sé que ahorita, al menos uno ya le dio like al video, porque sí lo sorprendí, acá podemos ver en el estadio del Campín, cuando juegan un torneo internacional que no pueden jugar en el estadio de techo, juegan en el Campín y van a norte, y colocan su trapo gigante, y van con sus bombos y con su fiesta, genial. Como hinchas, tenemos una barra en la localidad de Kennedy, distrito asegurador capitalino 2006, nosotros somos aproximadamente entre 100 y 200 jóvenes, que alentamos sin parar al equipo los 90 minutos, hicimos una bandera que la llevamos siempre... No, genial, esto es genial, esto es genial, pero hacemos lo posible para que se vean el estadio... Qué grande, aguante el distrito asegurador. Con la siguiente barra estoy seguro que empiezo a ganar la apuesta, tal vez tú conocías la del Cortuloa, la de la Equidad, la del Valledupar, pero ¿sabías tú que existía el aguante Sur Patriotas? Pues señoras y señores, el Patriotas Boyacá también tiene barra brava, que tal vez hoy en día no son como tan habituales en el estadio, pero vean estas imágenes bastante de antaño, en las cuales podemos ver que alentan duro, son hartos, ya son... acá ya no estamos hablando de 10 personas, estamos hablando de 200 personas, que alientan a Patriotas Boyacá con un montón de humo, trapos, bombos, antes se hacían en la zona sur del estadio, por eso pueden ver este pedacito pequeño, ustedes dirán, Camilo, ¿es el estadio cuál es? Es el estadio La Independencia, solo que antes la gente se hacía por allá, viajan, vean, están tatuados, van por Bucaramanga, Bogotá, también copan alguna tribuna, viajan por otras ciudades, acá están en Santa Marta, viendo a Patriotas Boyacá, acá están en Barranca Bermeja, es genial. Este video es bastante viejo, vuelvo y les pido perdón por la calidad, pero no se fijen en la calidad, o sea, gócense el conocer una barra brava nueva, porque estoy seguro que en este video sales con al menos una barra brava nueva en tu cabeza, acá los podemos ver alentando, ese pedacito caben por ahí unas 50, 100 personas, ya no se hacen ahí, ahora se hacen en Oriental u Occidental, no estoy seguro, pero ya en ese codito sur ya no se hacen, aunque se siguen llamando Aguante Sur. Con bengalas y todo. Tienen bastantes trapos, son de los que más trapos, aparte del Valle de Upar, he visto en esta recopilación de imágenes, con salidas y todo, con el humo, los tirantes, me parece genial. Esta del Patriotas, y les coloqué este video, no solamente para que vean la salida de Patriotas, sino para que vean que en Tunja, aparte del Boyacachico que tiene la mayoría seguramente los hinchas, a Patriotas también lo apoyan bastante la gente en sí, no solamente los barras, está la barra, pero también hay muchos hinchas de Patriotas. No, con este video los maté, con este video ya le están dando like al video, perdieron la apuesta con este video. Patriotas Boyacá y el Aguante Sur, acá están de viaje al Estadio de Techo, en la ciudad de Bogotá, míralo así con sus banderas alentando, vamos, vamos Patriotas, gente sin camiseta, los tatuados, los trapos, los bombos, las, no, no, genial, este de Patriotas, genial, aguante el Patriotas. Y aquí en adelante las barras bravas van subiendo su nivel, y vamos a pasar con las más densas, y más increíbles que seguramente te van a dejar con la boca abierta. La siguiente, ya, con esta gané la apuesta. Te presento la banda del Matador 2003, la barra brava del Real Cincelejo. Y es que a pesar de que el Real Cincelejo a día de hoy ya no existe, ni tampoco el Sucre FC, pues como podemos ver son imágenes bastante viejas, esta es de las barras bravas más antiguas del fútbol colombiano, muy tradicional en la zona, o sea, vean estas imágenes que se nota que son por allá hace 20 años, y la gente era muy fanática, la gente de la banda del Matador muy fanática, vean la cantidad de trapos, les tocaba ahí los partidos muchas veces de pie, porque no había ni siquiera tribunas, después poco a poco fue avanzando el estadio, pero estas imágenes son hermosas, vean eso, hacían hasta como medio tifos con bufandas, y estos manes también, sí señores, son como el Valle de Upar, son de mula, son de carretera. Algunos dirán, Camilo, dijiste Real Cincelejo y aparece Sucre, es que el Real Cincelejo fue primero, y después pasó a ser Sucre, pero eran los mismos hinchas, los mismos colores, la misma ciudad, el mismo estadio, y los hinchas simplemente se pasaron de un lado al otro, por decirlo así, pero veanlos acá viajando por Cali, por Barranquilla, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Santa Marta, Manizales, estos manes de aguante callejero, han ido por todo lado, y sí, tatuados con su Real Cincelejo en el pecho, papá, o el Sucre, dependiendo cuando se hicieron el tatuaje, a pie, curiosamente, y eso es algo que nunca entendí, hay imágenes de la barra, en la tribuna, y hay muchas imágenes en la que, literal, les toca verlo de pie, no entiendo por qué les toca ver los partidos de pie, pero ahí están alentando, acá están en Barranquilla, en el Metropolitano, papá, de corazón, estás, que te quiere el campeón, no, increíble, y a día de hoy, este es un video muy reciente, se siguen reuniendo los hinchas del Real Cincelejo, o del Sucre, porque se supone, que el Real Cincelejo volverá, al fútbol profesional colombiano, ojalá vuelva, de verdad que se merecen, vean ese mural que dice, merecemos volver, es un equipo con muchísima hinchada, muy tradicional, ojalá, ojalá que vuelva, pero si hablamos de equipos tradicionales, en el fútbol colombiano, pero que mucha gente pensará, Camilo, ese equipo no tiene ni hinchas, pues en este momento, te voy a cerrar el hocico, porque te presento, apasión naranja, la barra brava del envigado, y por acá te estoy poniendo imágenes, de que no es mentira, no me lo inventé yo, no son seis personas, no, hay banderas, trapos, bombos, acá te estoy mostrando, pues, como un copilado, de varias fotos, de que hay mucha gente, que es hincha del envigado, a pesar de estar en un departamento, en el cual, obviamente, predomina Nacional y Medellín, acá están los manes, y los manes con su bandera, no sé, quién es la persona que está dibujada ahí, asumo yo que es el fundador, y son imágenes re viejas, vean eso, se reúnen, como todas las barras, afuera, antes de arrancar el partido, con la murga, para practicar los cánticos, esto yo sé que sorprende a más de uno, hay mucha gente que está acostumbrada, a las barras tradicionales, pero créanme que hay muchos equipos, y por eso estoy mostrando en este video, que viven el fútbol, igual de apasionado, que tú y que yo, mira, con cánticos y todo, la vieja escuela te vino a ver, wow, tremendo, ya gané, es que yo, yo ya gané la apuesta, tú ya le estás dando like, o te estás suscribiendo, porque lo apostamos, con este video te estoy matando, te estoy matando, liquidando totalmente, la barra brava pasión naranja, vean este video, este video es de los que, me parece más increíble, porque pueden ver que está grabado, con un Nokia, es un video que tiene, mínimo 15 años, y ya había barra brava, épico, es que a veces me quedo sin palabras, solamente los que, ¡eh! pasa camiseta nacional ahí, obviamente me imagino que los hinchas del Envigado, no tienen ningún problema, con las demás hinchadas del país, ni mucho menos con las de Medellín, o las de Nacional, pero vean, son pelados, hinchas del Envigado, de la cantera de héroes, genial, vamos, vamos, Envigado, si de dejarte con la boca abierta, se trata este video, estoy totalmente seguro, que con el siguiente, te liquido, te presento, a nada más y nada menos, que la banda de la U, la barra brava, del universitario de Popayán, este video, cada vez se pone más épico, sí, sí, no es mentira, no es Photoshop, no lo acabo de dibujar yo, estos son los hinchas del universitario de Popayán, que fue un equipo que existió, en la categoría B, representaba a toda la ciudad, y vean las salidas que hacían, gente totalmente enamorada, su equipo, con los colores blanco y azul, ese trapo es muy bonito, siempre iban a todos los partidos, viajaban por otras ciudades, pero lastimosamente, por cuestiones de dueño, la ficha pasó a ser del Boca Junior de Cali, y este equipo desapareció, pero vean, como eran de afiebrados estos manes, con el universitario de Popayán, y no solamente en el estadio de ellos, también viajaban, por acá les voy a empezar a mostrar algunos videos, que encontré, ya le diste like, es que ya le diste like, si no le has dado like, me estás mintiendo, porque estoy seguro que te sorprendí, vean la salida, del universitario de Popayán, vean señores, equipo que estuvo durante bastante tiempo, en la categoría B, no estoy seguro, creo que tal vez ascendió a primera, pero no estoy seguro, y bueno, lastimosamente a día de hoy, ya no existe, pero vean, con bandera gigante, papelitos, humo, trompetas, bombos, acá otra imagen, desde el otro lado de la tribuna, o sea, allá está la barra brava, y a este lado, igual la gente iba a alentar al equipo, yo opino que, el fútbol colombiano, tiene que expandirse a más ciudades, vean como era, Popayán, Cincelejo, veanlos allá en Cali, gritando un gol de su equipo, de penalti, seguramente contra el Atlético FC, acá los tenemos en otro estadio, viajando con su banda, no, no, Popayán merece fútbol, ojalá vuelva el universitario, y si para este punto, llegar a haber algún incauto, que estoy totalmente seguro, que está mintiendo, y no le ha dado like al video, ni se ha suscrito al canal, porque no lo he sorprendido, lo invito señor, a que se siente, porque estoy seguro, que se va a ir de espaldas a la lona, cuando le presente, a los soberanos del norte señores, la barra brava del Real San Andrés, no, esto si es increíble, el Real San Andrés, si señores, un equipo que existió, apenas como dos años, o un año, porque la ficha, le pertenecía al Real Santander, pasó a ser dueño, alguien de San Andrés, y lo pasó para su ciudad, y vean la cantidad, de aficionados, que consiguió, en tan poco tiempo, barra brava, los soberanos del norte, sus trampos, sus bombos, salidas con humo, camiseta celeste, muy bonita, no, épico, vean toda esa cantidad de gente, tararara, tararara, es muy triste, que hayan muchas ciudades, en Colombia, que de verdad, están demostrando, que el fútbol, les apasiona, les gusta, es una herramienta, transformación social, para todos esos jóvenes, que al final, otras personas, se las terminen quitando, yo no entiendo por qué, pero bueno, para la gente que no lo sepa, acá les pongo un collage, de imágenes épicas, Real Santander, volvió a existir, y pues esa ficha, era la de Real San Andrés, y el equipo desapareció, ese estadio, a día de hoy, no es tan bonito, como se ve por ahí, pero estos van a desviajar, a la Barranquilla, como lo pueden ver ahí, con sus bombos, y sus trapos, y lastimosamente, todos esos pelados, y toda esa gente, de verdad, tan feliz, tan orgullosa, es que me gusta eso, el orgullo que ellos sienten, por el equipo de su tierra, no se dejaron llevar, por otro equipo, por el más popular, por el más famoso, no, fueron de su tierra, y de paso, hicieron amistades, con la barra del Boyacá, la barra del Quindío, hicieron amistades, con la barra del Real Cartagena, con la barra del Lobo Sur, ay Dios mío, qué tristeza, pero bueno, uno no sabe tampoco, por qué pasan este tipo de cosas, pero hay muchas ciudades, departamentos en este país, que merecen el fútbol profesional, y lo han demostrado, porque cuando les han dado un equipo, llenan, alientan, y crean barras bravas, y ya para finalizar, este video, de las barras bravas más pequeñas, o desconocidas, del fútbol colombiano, pero que siguen, tienen un aguante increíble, les presento las que para mí, son las dos barras bravas más increíbles, de las cuales tengo que ser sincero, no conocía a una de ellas, me vine a enterar, hasta que empecé a realizar este video, y es la barra que te presento a continuación, señores, la furia del delfín, la barra brava del Uni Autónoma, y es que claro, los hinchas del Uni Autónoma, dijeron, pues si los del Junior son los tiburones, nosotros somos lo de FINE, no joda, y acá tienen un montón de imágenes, de barras bravas, con sus trapos, los jugadores con el trapo, cuando los iban a alentar al Metropolitano, siempre iban, claro, los mismos 10, 15 personas, pero siempre con sus camisetas del Uni Autónoma, sus trapos del Palmar, las banderas, la barra brava del Uni Autónoma, no, con esta te sorprendí, total, hasta yo me estoy sorprendiendo, al volver a ver las imágenes, que conseguí en redes sociales, si, son como 5 o 6 personas, pero, igual, iban allá a alentar a su equipo, que será, de la gente de la furia del delfín, recordemos que el Uni Autónoma ya no existe, pero esta barra es, genial, ha llegado el momento señores, de que se pongan de pie, ante la barra brava, más desconocida, del fútbol colombiano, para ustedes, porque para mí, yo la conocía desde el primer momento, y me hice hincha, tengo que reconocerlo, les presento, la 9 de abril, la barra brava, del Bogotá FC, es que, no tengo palabras, para lo que están viendo ustedes, en pantalla, pero si, el Bogotá FC, otro equipo de la capital, tiene barra brava, y vean ese trapo, la 9 de abril, se tapan la cara, como buenos barristas, con las fotos, así, con sus trapos, genial, ahora, también es importante decir, que el Bogotá FC, tuvo otras barras, que fue, la banda del vino, que aparece ahí, y Brigada Capital, eran dos barras, mucho más antiguas, que tienen como de unos 20 años, y vean esto, con los colores de Bogotá, eso es hermoso, es hermoso, es hermoso, claro, literal eran, dos, tres, cuatro personas, seis personas, por mucho, pero siempre iban a alentar, vean esos trapos, zona 9, la banda rola, iban a los demás estadios, donde jugar al Bogotá, esto es genial, con tal fortaleza, Brigada Capital, y la banda del vino, genial, después, esta barra antigua, tan tradicional, se convirtió, en la 9 de abril, que es la que tiene redes sociales, hoy en día, y todo, vean las salidas, mientras ustedes piensan, que el Bogotá no tiene hinchas, estos manes, hacen esos recibimientos, en cada partido local, en Bogotá, la 9 de abril, para mí, la barra, más épica, de este video, y ahora, ha llegado el momento, de conocer la opinión, de todos ustedes, sobre estas 10 barras, quiero que me dejes, acá en los comentarios, cuál de estas barras bravas, no conocías, o cuál fue la que más, te sorprendió, al saber que existía, o incluso, porque estoy segurísimo, que hay más de uno, que ni siquiera sabía, que existía el equipo, y mucho menos, sus hinchas, espero tu corazón, que se te haya gustado, un montón, y si fue así, por favor, no olvides de darle, un bonito like, porque tú y yo, apostamos que si te sorprendía, le dabas like, y te suscribías al canal, y estoy totalmente seguro, que con alguna de ellas, lo logré hacer, si por alguna razón, me faltó nombrar, alguna otra barra pequeña, que me faltó poner, en este video, también me la puedes dejar, por acá en los comentarios, o hacerme llegar, sus fotos y videos, a través de mis redes sociales, que se están apareciendo, por acá en pantalla, por cualquiera de ellas, me puedes escribir, y yo contentísimo, de ver las imágenes, de otras barras bravas, que la gente no conocía, no siendo más, por esta video de reacción, te recuerdo que mi nombre es, Camilo Md, y nos vemos, en el siguiente video, ¡Suscríbete al canal!